Nosotros tuvimos un muy buen balance, crecimos en negocios con respecto al 2014 y a esta hora podremos decir que se cerraron negocios por 419 millones de pesos. Además nuestra base empresarial viene creciendo de manera muy importante y es así como pasamos de 12 mil a 14 mil empresas matriculadas en el sector textil, confección, diseño y moda al año 2016 a diciembre de 31. ¿Se declara satisfecha? Muy satisfecha, estas ferias dinamizan la ciudad, muestran que los países creen en nosotros que nuestros productos tienen un valor agregado y que ya no solamente estamos pensando en el precio sino en el valor agregado de nuestros productos y nuestra excelente mano de obra.